Es grande esa torta. Amigo, ¿hacemos un día un video tratando de comer toda esa torta? Uff, ¿ves que podemos? Yo creo que sí. Gordo, estás a dieta, te dije. Dale, caminá. Penotudo. Ay, Dios. Al pedo, al pedo pago tanto en un presionista. Bueno, boludo, ¿qué querés? Si me doy una hamburguesa, voy a la hamburguesa, ¿no? Un licuado peloteico de banana. Me tiene padre, ¿no? Para que vayas y te comas una hamburguesa. ¿Ves tenés? ¿Ves tenés? ¿Ves tenés? Pará, pará. Pará, amigo, me estás mirando todo el barrio, amigo. Podrío, ¿me entiendes? No puede ser. Salud, amigo, no pinceles. Ya estés, nutricionista. Y vos vayas y te comas una hamburguesa. ¡Comete una ensalada, te dije! ¿Qué onda? ¿Todo piola, rey? Estoy bien, ¿cómo andamos?